Este era el momento en que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha sido nombrado Andaluz del Año por parte de la Federación Cultural de Andalucía al Sur de la Comunidad Valenciana, FECUAS, por su vinculación con esta tierra y el apoyo que desde la institución se ha ofrecido siempre a los residentes de esta comunidad en la provincia. El presidente de FECUAS, Luis Romero, ha querido destacar la voluntad y la predisposición de Mazón y acompañado por una parte de la delegación de la Federación, ha visitado el Palacio Provincial para comunicarle personalmente su nombramiento y entregarle un pin conmemorativo.